Música Música Antes que te conociera yo entonces te enseñaba Música En los ángeles del cielo casi siempre te miraba Música 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 Y ahí escondes tus amores, y son todos los que veré. Son, haciéndolo, haciéndolo, pues. Yo me fui para otras tierras, y nadie te olvidaba. Pero en todas partes me hago donde quiera que me irá. Ya me voy, ya me sento, ya me voy para mi tierra. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Y esos son los temas que nos están entregando hoy en esta tarde los amigazos del invasor. Entonces, bueno, ya están los toros listos en el corral, amigos, arreadores. Ustedes nos dan la indicación a qué hora le hacemos el llamado al siguiente corredor de esta tarde, que es Armando Villanueva, toros dedicados de Roberto. Enseguida se vienen Raúl Salazar y Darío Gómez. El toro de Raúl dedicado de Darío y para Darío Gómez de parte de un amigo. Posteriormente, Primo Primitivo Saavedra, José Rodríguez, Antonio Castro y Rolando Ortiz Jr. de parte de César de León. A ver qué jugada hacen por aquí, muchachos. Pues bueno, vamos a darle salida a estos compromisos que están por aquí a la lista. Los toros que dedica la gente, la gente que viene por acá a disfrutar de las fiestas patronales de su tierra. Gente que viene a gastar los verdes, gente que trae billetes para gastar, muchachos. Muchas, muchas gracias a toda la raza que viene invitando la cerveza, la gente que invita a los toros. Pues bueno, muchas gracias. De parte de toda la raza, de parte de la gente de la comisión agregadora. Y pues el saludo por ustedes, a los amigos corraleros. Y para toda la raza, a todos los caballerangos. Allá para el tocayo Francisco Galarza. Para allá para la gente de Cerro Blanquios, a todos, a Lupe Mireles y su familia. A todos les enviamos el cordial saludo. La gente de San Rafael de los Netos, la gente de La Encara, la gente de Colonia Agrícola, la gente del Territal. Pozo de Acuña, donde te queda, es claro que sí. Y la gente de Cieneguilla, toda Tamaulito. Mi gente, seguimos a tomar más de los toritas. Esto es el que le pasó. Buenaventura a Gutiérrez, compañero. Que se ha ido bien la americana. Se encuentra comiendo hoyitos. Ander, no, pues qué buena, ya. Ahí están de la suerte de charra. Se lo están pidiendo por ahí. Vamos a acercarnos a de qué ladito. Porque hay más corridas de toros. Enhorabuena. Se llama el corrido del demonio, compañero. A ver qué les parece. Un duro corrido pesado. El corrido del chamuco, dice. El invasor de San Luis. Vamos a saludar a todos los amigos corraleros. Que ya están preparados, puestos y dispuestos. Para seguir. Con este tradicional juleadero de fiestas patronales. Desde Alianzo Charro, Las Camuesas. Para el mundo entero. Saludos. Saludos. Para Paco García. De parte de Braulio Mireles. Para Jesús Gallegos. Y las razas. De la agrícola. De la agrícola. Para Antonio Quintero. Saludando a su esposa. Guilda Quintero. De parte del chamuco. Allá por Brian, Texas. Para Aurelio Díaz. Que quiere el corrido dos vicios. De parte de María Gaitán. Y bueno vamos a mandarle el saludo a René Galanza. A René Galanzas, del Cerro Blanco. ¡Ándale! ¡Arriba caray! ¡Los 48 metros la logra derribar! Vamos a ver qué dice el juez de línea. ¡Me gustó para que fuera buena! Se nos cuenta, dice ya el juez de línea. ¡Vámonos a la que sigue! ¡Arriba Buenavise! ¡Arriba Pichichagua! ¡Gracias, mi amiga María Gaitán! ¡Échanme la indicación gente de este torno fue bueno! No fue bueno, parece que no. Bueno, pues ahí quedó la jugada de rompera. No fue la jugada por parte de Raúl. Eventos de Darío Rómez. Enseguida, Primitivo Sabera. José Rodríguez, Artorio Castro y Rolando Ortiz Jr. Todos dedicados a los de César de León. Nos vamos a llamar más de los temas. Los temas no sé si tengas por ahí en el repertorio de este corrido. Nos vemos sonando fuerte y bonito por aquí en estas tierras. Al parecer es el cirujano. El cirujano por ahí que lo traen por ahí los prófugos. No sabemos qué pasó por ahí Raúl. Si fue bueno o no. Lo alcanzamos a distinguir por ahí por la tierra. Corre por Darío, Raúl. Lo vamos echándose, lo vamos echándole ese torazo. Amigo del invasor, ¿qué tenemos? ¡Ese pasó! ¡Ese pasó! Ya lo paramos, comiendo para un rato más. Se lo va a entrar, pero vamos a entrar. Los están viniendo de trabajo. Vamos con ese comandante. Los corrinos están viniendo esta tarde. Vamos a hacer ese gran sorprendimiento, parece mis amigos. ¡Vamos! 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 ¡Esa! ¡Megaya! ¡Los saludo para Remillo! Hola, está con ahí, don Juan Castillo. Por aquí hay un camarada solicitando que ahí a ver si hay un consejado para otros todos los que quieren aringar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es el de bueno! ¡A muy buen tiempo la Pachanaga ha funcionado perfecto! ¡Vaya jugada espectacular muchachos! ¡En los 35 perfectamente vivo! ¡Que rindió ese toro! ¡Difícilmente podía quedarle mal a su abuelo! ¡Un toro que le correspondía a Dario Dómez y Raúl haciéndole los anales! ¡Primidimos a ver a José Rodríguez! para la familia Rodríguez de Neon y Raúl se viene ¡Para Antonio el troje de hoy! Esto vuelve solamente al punto al punto al punto al fin se realiza Lo que dice Rosero, esto ha hecho con la Nachtiglurgia del Otto Llan bodyNEY Jr. ¡Es que es Rosero Rosero! ¡Es la nueva, es la nube José! ¡Que es guiñor! Antonio Castro y Rubén D'Ortiz, Jr. Un saludo para toda la gente, aparte de Marta Flores, de Salud Palpino, Francisco Gaitán, de parte de María Gaitán, que se reporte, que se reporte, a Remigio Galarza, Chile. Ahora sí, Rolando St. Jr., lo dices cuando esté listo. Hay una dedicación muy especial por ahí para enseñar a la plaza de la ciudad de Miguel Reyes. Por ahí le tiene uno especial. Esa fue la corrida de Rolando St. Jr. Y con esto le damos salida a los toros dedicados de César de León. Y nos vamos con los toros dedicados de Adrián González. Para Manuel González, Manuel González otra vez, Armando Villanueva, Manuel González y Manuel González. Ahí se los vamos a estar salteando, muchachos. El que está primero, vengase Manuel González. Por ahí en este bonito caballazo, miren. Vamos con esa maquilla que nos tumba el entalmado. Vamos con esa maquilla que nos tumba. Vamos con esa maquilla. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Fuerto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hacen parte todo lo que le están dedicando, especialmente para usted. Así es que todo es una gran camaradura en el que sus confianzas. Para que pueda hacerte los valores para mí, usted es rey que está dedicando a su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Un saludo para Gustavo García de parte de Diana García, para la familia García que hoy está de fiesta aquí en Buenavista. Para toda la gente, para todos los hombres, les enviamos el cordial saludo para Cruz y a todos los amigos que están acompañando a la gente de aquí de Elienzo de Cerro, Guadalajara. Por favor, pero se les vino bien y la gente de San Rafael, a mí nos venimos a ver. Muy buen trato, ahí lo pachoné y lo tomas, el helader colote, muchachos, ya casi, pero ya casi probado el suelo, pero se afianza perfectamente de los jinetazos que saben, saben jugar muy bien en los lobos de un caballo. Manuel González nuevamente, otro toro para ti. Francisco, Francisco por ahí, por Manuel. Salud, por acá nos llega un saludo, dice... Salud, por ahí, para Jorge Nieto. Alcum Pachupe, de parte del Marquillo Nieto. El saludo también. José Rodríguez. Alfonso Martínez. Gustavo González, un saludo para todos los capitales que van para el Mississippi. Listo. 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 Viene, viene el mando. De parte de Rachel Gaitán, el saludo para... Un saludo para el Francisco por ahí, a Manuel González. Y el saludo para... José Manuel González. En este día. Es Francisco Villanueva. Es Francisco Villanueva. Salud. 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 Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ave negra! ¡Gracias! ¡Viento negro! ¡Ave negra! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! 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 ¡Armundo! ¡Bajamos mal! ¡Gracias! 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 ¡Vendras! ¡Gracias! Banda Junior de Salamanca, ese señor, y el nuevo contrabando de Arnulfo, la batería, puerta, puerta. Saludos para mi compa Giovanni Gutiérrez, oiga viejo, desde hace rato lo estuvimos echando, aquí andaba el chupes, chupando, acá anda el chupes, miren nomás, allá de que ladito anda compa chupes, encargado aquí de todo este corral, de estas novillonas, nomás les habla y se espantan, oiga, ahí está, la security, la security viejo. Saludos a esta indiana, mi compa, chupes, llegó primero que las novillonas, oiga, llegó primero que las novillonas, el compa chupes. Ánimo, puerta señores. No hay suerte para el hombre herrado, mis amigos, traenemos unas vaquillas, unas chicampianas, unas de a tiro chiquihuitillas, y otras bien sorgatonas, bueno muchachos. Se está prendiendo el cerro, aquí en Eliense Charro, las famosas, aquí está Guadalcázar, y puerta. Compa, no ven, no se me agüiste viejo. Si no quiere salir ninguna novillona, avienten al chupes. Ánimo, se prende el cerro. Ah, qué muchachos, se los van a comer esas novillonas, oiga. No, hombre, es una joda andar aquí. De corralero. El saludo para Don Chano, que les desean todas las ganas, el puertero oficial del día de hoy, no sale ninguna novillona si no lo autoriza Don Chano. Se le gana a Don Chano, se le gana a Don Chano. Se le gana a Don Chano. Se le gana a Don Chano. El saludo para Marisol Villalón. Saludando al compa Juan, Keila y Chuchito. Ándele, ahí están los saludos. El Eugenia García, todos dedicados del Primo César Vargas. Cuéntenos, cuéntenos. Ya está listo. Me están encargando saludos. Claro, dice vuelta, señores. Agurana, con buen tiempo, no alcanzan nada. Estan las jugadas que están haciendo los amigos de Colonia en Rica San José. No, ahorita prefixapa están los de Eloy. Aquí está, mira. Tocan- compartidos. el tuyo, pero aquí vamos a ver. Claro que sí. Bueno, pues a Chuy Nieto y Chuy Vázquez, déjate. Vamos a mandarles saludos a la gente del Sartenejo, a la gente de la Colonia Agrícola, a la gente de la Incada, de Cerros Blancos, a la gente del Gavilán, a la gente que radica por allá en la Unión Americana, al DJ Atrabajado, ¡Al pandita, mira! ¡Ánimo, puertas! ¡No hay suerte para el hombre honrado! ¡Muchachos! ¡Arrejúntele ese caballo, viejo! ¡Aviénteles saludos a la raza! ¡Aviénteles saludos a la raza! ¿Pero qué es? ¿Tú venimos acá de Tamaulipas? ¿Te perdieron? ¡Sí! ¡A los de Tamaulipas les mandamos el saludo enorme! Con muy buen tiempo, muy buen tiempo para darle salida a los compromisitos que tenemos por aquí. ¡Qué va! Corriendo los todos que ustedes se arvan en esta... ¡Échale ganas mi compa, Noel! Ahí está un Chuy también, lo va primero a Don Kiko. ¡Primero a Don Kiko Coronado! ¡Acomódese a Don Kiko, los grandes jugadores, jugadores de antaño, jugadores que saben hacer las cosas por acá en los vientos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Échensela! ¡Muchachos! 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 Vamos a mandarle un saludo a mi compa Ángel Mireles. Hasta el Callejón de la Luz, oiga, con todo y mula, hasta para la mula alcanza el saludo. La gente que le sabe el ambiente del coleadero. H sube un saludo. ¡Muchachos! La Noginio García. Aqui está. Niña. Vale, vale. Jungh possible y el reconocimiento enorme para el amigo Juan García y toda su familia que con mucho esfuerzo año con año hacen estos tradicionales coleaderos para que no se pierdan las costumbres aquí en el rancho Ejido Buenavista municipio de Guadalcázar San Luis Portosí, México gracias a toda la gente que estuvo por ahí patrocinando los novillos a los amigos ganaderos que trajeron las vaquillas un saludo viejo dígame para que mi compa? un saludo para mi sobrino Luis Reyes que se encuentra en Florida y mi sobrino El Güero que esta en Florida también saludo de parte de David Reyes se van los saludos para todos los Reyes que andan trabajando fuertemente por allá en la Unión Americana y los de Atlanta también Andele hasta Atlanta llega un saludo especial para mi sobrino Esmeralda Reyes Andele y aquí andamos en el colegio en Buenavista ya dijo mi compa ánimo ánimo y arre porque se alcanza que se prenda el cerro viejo esos son los temas y aquí andamos en el colegio que buena jugada le sale ligera ¿como lo encontramos ustedes? claro que si acá voy para la banda mi compa acá voy para la banda ok saludos para la raza de que andan Nebraska saludos de Nebraska también que andan Nebraska en la espiga y saludos y échale chingazos que aquí andamos en el colegio ándele ahí está el saludo mi compa bueno mis amigos ya estamos en la recta final de este colegio por ahí salen los últimos toros que están brindando los amigos ¿la banda qué? cowboy para la banda no cowboy para la banda ahí para buscarlo saludos para Betty Reyes dice arriba linkada y Buenavista puertas señores allá va la viva aguas, aguas no hay suerte para el hombro honrado vamos a mandarle un saludo a José Reyes Valleza Medrano dice saludos para Nederia Medrano Maldonado ándele por acá también nos encargan un saludo para toda la raza de Buenavista de parte de Juan y Teres Zúñiga para la gente de Austin los amigos de Progreso especialmente para mi compa Patricio Delgado por ahí está muy al pendiente de la traducción es el saludo enorme para todos ustedes para mi amiga Marisela Córdoba dice saludos para Francisco Villanueva de parte de sus hermanos que están por allá en Houston, Texas la ciudad espacial de Houston, Texas a ver qué jugada nos regala por ahí para todos los espectadores para los amigos están sintetizando que van a llegar a la banda puertas con Patavo qué buena jugada Marisela ahí se le abre el caballo y no le da oportunidad de accionar y lo pierde la jugada como quiera es buena corrida por ahí la intención es buena échele Don Arnulfo otra vez Don Arnulfo para darle salida a los toros dedicados de César Vargas y posteriormente se lista trae Francisco Villanueva Armando y Samuel Barrón todos dedicados de Eloy Galarza échele a mi beso a los alunos especiales a los alunos especiales a los alunos especiales a los alunos especiales Francisco y Armando ahí está Armando listo ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va Francisco Villanueva y Samuel Barrón Francisco Villanueva y Samuel Barrón y Samuel Barrón y Samuel Barrón de pronto al Borrito González el saludo para el Guini que está bien relajado el caballo para Dani Guerra y todos los amigos de Buenavista y Lincada de Puerto de Mago Gutiérrez hasta el Copa Mago que está en la Unión Americana para que ponga traído que encierre los cabros de Cabo y Calamanta Aldani Gutiérrez a la Raza de Buenavista la rechaza de Alianza Mésar saludo para Eva Mayo la gente de Pozano y a le mando muchos saludos parece que es buena la alcanza a tomar perfecto la de Juan la de Juan eza de San Juan la Raza de San Juan la de Juan de San Juan en el cielo y de San Juan la de Juan en el centro que no se le dan saludos dice Juan es que es que es mucho de Texas allá en el estado de texas bueno ahí está el derribe a los 47 metros vamos a ver que dice el juez de bandera a los gómez a los gómez a los gómez poncho martínez o poncho martínez cualquiera de los dos y raúl salazar que fue marcito no cayó no cayó se quedó queriendo se quedó queriendo y el saludo desde washington para fidel reyes que se venga el corte de manzanas dice la raza que dice mi compa avientenle saludos a la raza viejo avientenle saludos a la gente a los que hacen manzaneros por acá los amigos por ahí también don fernando regalándoles unas cervecitas para que puedan desempeñarse como ellos saben hacerlo un toro que posiblemente cayó de aquel lado de los 50 fue la corrida de Raúl y viene Philly Philly Gómez Philly Gómez entonces Darío Don Darío y poncho poncho martínez y raúl salazar nuevamente cualquiera de ellos que estén listos con nuestro en el protagonismo cuando también nos llegan saludos para todos los gonzales de Cerro Blanco por parte de Roberto González nos vamos a las últimos y en la recta final del evento la recta final del evento vamos a ver Darío en cuanto esté listo no hay toro no hay toro ¿Va Raúl? bueno, Raúl por Darío Raúl por Darío claro que sí, vamos a ver muchachos el saludo es para los amigos ala del derecho de abrigo a don Fernando Barrón por ahí para Manuel Coronado y la raza que está echando cervecita bien fría primo, no se habían reportado por acá, pero dirán el amigazo imposible que se pierda la festividad por acá de su tierra Buenavista y la Encada claro que sí, el saludo para la gente que sintoniza la página del amigo Patacino también a la gente que está por ahí sintonizando a este amigazo pues bueno, a todos les enviamos el cordial saludo para todos sus amigos, para toda la gente para los muchachos, los guapos el día de mañana el día de mañana el ritmo de mañana fuente de mañana pues bueno, un evento pues que ha agarrado fuerza en la cafetera municipal así como en las comunidades de nuestro municipio de Guadalcanza por allá se celebra también en pozos de Santa Ana por ahí como el 25 por ahí de 20 de junio en Rancho de Ámbrico pues bueno, se conspuso la fiesta patronal y pues bueno que bueno que por aquí tienen la oportunidad de estar celebrando sus fiestas patronales mi gente pues es un gusto la verdad poder estar trabajando por todos ustedes llevándonos ahí y nos da la señal de las jugadas acá en el viento mis amigos el imposor que tenemos por ahí puerta ¡Fuerta! ¡Échale a la bala! ¡Parece ser buena! ¡Ahí le tira una patadilla! ¡No se le da la guardera! ¡Filly! ¡Dónde anda a Philly! ¡Ya se diría que está jugando con Philly! ¡Hasta la amiga Argelia Olvera! Estamos transmitiendo en vivo desde Buenavista a Guadalcázar al mundo entero estamos por ahí esquintero la gente que se reporta desde Monterrey Nuevo León ¡Hasta Martínez! Vamos a mandarle un saludo a Don Pedro Olvera la gente grande que le encanta el ambiente de a caballo ¡Hasta la gente! ¡Vamos nuevamente! ¡Vamos! 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 ¡ Estudios para allіл volunteers ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto que te 450 overall? pero tiene otro tiene otro por ahí otro, échaselo y pues ahora en final ya es elito Sancha Martínez Sancha Martínez Sancha Martínez bueno muchachos y muchachas en esta corrida no hubo suerte para los amigos de a caballo se nos acabaron las novillonas se nos acabaron las novillonas se ven las indicaciones que tiene por allá el animador compadrito viento negro madre negra y pájaro negro dice la raza caminos prohibidos de parte de Antonio Salazar para el mono Rodolfo González Pedro Salazar Marco Salazar vamos a mandarle el saludo a la familia de la guerra 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 vamos a ver si lo tenemos por ahí a ver si lo tenemos por ahí a ver si por el gasto que le gusta a la gente de la guerra de la historia un saludo para Dan Villanueva para Dios Hico Coronado para Lucis Aguirre para Jorge para Chayo la gente que está por allá en Dallas Texas para la familia Ceballos Herrera para Wicho Torres y toda la gente que está por allá en Monterrey, Nuevo León para Roberto Zúñiga Maldonado castillo torres del rancho la victoria Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a seguir celebrando Vamos a levantar una copa Otra más Otra más En honor a las Panteras Gracias Les gustas haber estado con ustedes Y pues bueno Hasta el momento hemos transmitido Varias finales Y en todas hemos sido campeones Enhorabuena para todas las Panteras Gracias Ándale viejón Ahí está el saludo A los amigos Que se vienen a reportar Yo siempre Ánimo viejón Pues bueno El saludo Bueno También vamos a mandarle El saludo también a María Gaitán Que se reporta desde Oklahoma Ánimo a la gente de Oklahoma Aquí anda mi compa Oiga viejo Ya le cambian el nombre Le dicen que el pájaro negro Que el ave negra Y en realidad es el viento negro Y chingado Pero lo importante es que la gente lo identifique Así es Eso es lo más relevante No me tomo a pecho Los comentarios de la gente Para eso estamos Andamos divirtiéndonos Siempre positivos Nada de negatividad Y pues bueno Al parecer esto ha sido todo En lo que corresponde al coleadero Únicamente nos vamos a quedar Con un ratito de música por ahí Le envío el saludo especial Por ahí a Saba Sáenz A Sergio Álvarez Por allá en Dallas, Texas Jaime Gómez Luis Gómez Por ahí para la raza de Guadalcázar También les envío un cordial saludo Para todos ustedes Mis amigos Me despido de aquí del canal De Cabo y Palabanda No sin antes enviarles Un saludo Deseándoles que haya paz En sus hogares Que haya mucha salud Y pues bueno Esperamos vernos Esperamos vernos pronto Y que sigan los eventos Un saludo para todos A ver por acá se reporta El amigo Gerardo Nieto Dice el saludo enorme Para el compa Viento Claro que sí Muchas gracias Bueno pues por aquí Acaba de llegar su señor padre Por aquí también haciendo jugada El día de mañana Nos vemos por allá En Elienzo Charro Los paisanos en Cerros Blancos Un saludo por ustedes Mis amigos Desde allá vamos a estar enviándoles Los saludos Para toda la raza Un gusto saludarlos Andele mi compa Pues bueno Ahí están las palabras Despedidas de mi compa El Viento Neyro Aquí me lo cotorreaba Le decía que Pues bueno La raza de repente Se le va el nombre De pues bueno De la gente Que anda por aquí En animación Inclusive de nosotros Por ahí Nos cambian el nombre Pero no importa Lo importante Es lo que se transmite Y pues bueno Mi compa Viento Neyro El día de hoy Estuvo transmitiendo Alegría Para toda la raza Que estuvo Acompañándonos Aquí en este coleadero Pues bueno Al parecer Ha sido todo Ha sido todo En lo relativo Al coleadero A nombre de don Juan García Le damos las más sinceras Las gracias A todos los amigos ganaderos Que trajeron Sus mejores ejemplares Oiga Que los trajeron Para la realización De este gran evento Pues bueno Ya en fiestas patronales En honor a la Virgen del Carmen Y sobre todo Agradecerles Para que no se pierdan La tradición Mis amigos Que no se pierda La tradición Que siga habiendo Muchos coleaderos Aquí en la región Los amigos De Cerro Blanco La gente de aquí De La Encada La gente de La colonia agrícola Y por supuesto La gente de aquí De Buena Vista Vamos a mandarle El saludo por acá De parte de Jaime Gómez Para el compa El Viento Negro Que siempre anda presente En los mejores eventos Mañana Mañana Mari Pues bueno Hay coleadero Aquí en Cerro Blanco Me encargaron mucho Que les avisara A toda la raza Que hay coleadero Para quien guste ir A acompañarlos Y bueno Yo los espero Los espero Pasado mañana Estaremos por allá En Cayos Grandes Dos días Dieciséis y diecisiete Estaremos por allá En Cayos Grandes Y el diecinueve Vamos a Cruces Eso es lo que sigue El veinte Nos vemos aquí En la Encada Señoras y señores Tenemos un caripeo De competencia Ahí los veo Me encargan un saludo Para la gente que está en Oklahoma Para todos los Garcías Que el día de hoy Estuvieron de fiesta Y que hicieron posible Este gran evento Y pues bueno Recordando Al profesor Tony Que bueno Se nos adelantó En el camino Y era de las personas Que promovían El deporte De a caballo Sí señor Pues bueno Saludo hasta el cielo Para el profesor Tony Lo seguimos recordando Con mucho cariño Para María Gaitán Saludo enorme Y así se baila En el rancho Mi compa Este leíc Ganas mi compa Chupes Me da gusto Me voy a bailarlas El otro lado baila Quiero bailar No pues hay que bailarlas Chupes Órale Nos vemos Se despide El compa Chupes Se va a bañar Porque dice Que va a bailar A unas muchachas Ay Amigos y amigas Pues bueno Ha sido un placer enorme Regresar al lienzo Charro Las camuesas De mi compa Juan García Quien le agradezco Infinitamente Todas sus atenciones Como siempre Nos la pasamos De lo mejor Y le doy las gracias A todos los amigos Charros de a caballo Que se dieron cita El día de hoy Para acompañarnos Para disfrutar Y divertirse Estas son sus fiestas Amigos Por supuesto También agradezco A todos los amigos Ganaderos Que trajeron Sus mejores Ganados Para deleitarnos Este día Con este coleadero Gente linda Pues también Quiero agradecerle Infinitamente A toda la raza Que nos sigue Donde quiera que andamos Y por supuesto A ustedes Que están detrás De pantallas Que no se pierden Ninguno de nuestros videos Que estuvieron mandando Infinidad de mensajes Y que estuvieron compartiendo Gracias por el cariño Que nos tienen Nos vemos en la que sigue Amigo Juan García Lienzo Charro Las camuesas Nos vemos en la próxima Esto fue Cabo y Palabanda ¡Gracias! 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 Gracias.